De tus ojos si eres feliz y tu mirada no sabe mentir No tiene caso contigo así, si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres el mismo y vendrá a pasar Cuando mi Dios te podría dar, cuando te dice y te quiero Todas mi Dios te podría dar, cuando te dice y te quiero Amor, que me voy de ti y hasta de esto no me siente Y si marchas, te acercia y ataca Amor, que me voy de ti y de tu amor y de tu vida Te dijiste una vez en su secreto, como me puede perderte Me resignaré a olvidarte, porque me fallaste Muchas gracias Amanda Me siguen disfrutando de estas hermosas fiestas De esta jesuferia, muchas gracias Me siguen listas Me siguen Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres el mismo y me tratas Cuando el Dios te volví, cuando te quise y me quiero, no te digas Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre Que si marchabas, ¿dónde sería tu amor? Adiós amor, me voy de ti, el amor de tu vida Que si aún no eres un secreto, lo único era perderte, y al final olvidarte Porque me fallaste, ¿dónde me fallaste? Porque me fallaste